Por tu amor que tanto quiero Y tanto extraño Que me sirvan una copa y muchas más Que me sirvan de una vez pa' todo el año Que me pienso seriamente emborrachar Si te cuentan que me dieron muy borracho Orgullosamente diles que es por ti Porque yo tendré el valor de no negarlo Gritaré que por tu amor me estoy matando Y sabrán que por tus besos me perdí Para de hoy en adelante Ya el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque saben que de este golpe Ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Y no lloro No más me acuerdo Cómo me traes Cómo sufro Por ti Para de hoy En adelante Ya el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque saben que de este golpe Ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme Voy a morirme de amor